Música Mujer, me has robado la calma Tú, te adueñaste de mi alma Contigo yo tu beso Hoy sin ti no tengo nada Música Me duele recordar esos tiempos Recuerdos que son inolvidables Que suerte tengo que aguantarme Esta herida que dejas al marcharte Este amor que comenzamos no se puede terminar No me causes más heridas que no las puedo aguantar Me voy, de ti ya me despido Soy triste porque no encuentro olvido A tu amor y a tus caricias Que cruel fue tu castigo Este amor que comenzamos no se puede terminar No me causes más heridas que no las puedo aguantar Te voy, de ti ya me despido Muy triste porque no encuentro olvido A tu amor y a tus caricias Que cruel fue tu castigo Música 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 Música